Hola a todos y bienvenidos al módulo 4 del cursillo de TUMBU. En este vídeo vamos a ver cómo dibujar y las herramientas básicas. Cuando creamos la escena viene ya con una capa predeterminada de dibujo por lo que podemos empezar a dibujar de inmediato. No hace falta configurar nada. Entonces lo único que tendríamos que hacer es seleccionar el fotograma donde queremos dibujar y utilizar una de las dos herramientas. Ya puede ser la del lápiz o la del pincel. Vamos a ver qué diferencias hay en cada una de ellas. Esto sería un garabato con el lápiz y con el pincel. Puede parecer a simple vista que no hay muchas diferencias. Bueno, he quitado el grosor, pero yo recomiendo siempre dibujar con la herramienta lápiz, no con el pincel. Básicamente porque tenemos estas dos opciones de aquí. El puntero negro que es para poder seleccionar y mover los trazos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el trazo que hemos dibujado con el lápiz y lo puedo mover, lo puedo hacer más grande, como son vectores, no hay problema. Lo mismo pasa con el trazo del pincel. Yo selecciono, lo puedo mover, lo puedo rotar, hacer más grande, lo que quiera. Pero ¿dónde está la gran diferencia? Que si utilizamos el cursor, el icono de color blanco, sirve para deformarlo. Me explico. Si yo ahora selecciono el trazo dibujado a lápiz, ¿vale? Veréis que aparece una especie de puntitos aquí en medio, que esto sirve para poder moverlo como queramos el trazo. Esto va muy bien para corregir líneas, como por ejemplo esta, si la quisiéramos curvar, que no nos han quedado perfectas a la hora de hacer el dibujo. Con esto podemos corregir. ¿Qué pasa si seleccionamos el trazo con la misma herramienta, pero el que hemos hecho con el pincel? Pues nos pasa esto. Vemos que hay más puntos y con esto lo que podemos hacer es hacer las líneas más gordas, hacer deformaciones, pero no nos serviría para poder hacer correcciones de línea. Por lo que yo recomiendo siempre utilizar la herramienta de lápiz. Al final puedes configurar la punta aquí en la barra derecha de las herramientas. Podemos definir todas las características, por ejemplo, podemos escoger que el trazo lo haga como si fuera un dibujo y esto sigue siendo, perdón, como si fuera pincel. Y esto sigue siendo los vectores de la misma forma que los puedo corregir. Vale, pues además de las dos herramientas de dibujo, tendríamos la clásica herramienta de borrador, la herramienta para poder introducir un texto, que esto nos pasaría pues lo mismo. Esto lo podemos mover, lo podemos hacer más grande, podemos rotar. Como ya vimos en el vídeo anterior, las herramientas para poder hacer figuras del botecito de pintura. Esto para seleccionar un color en la paleta. Y bien, vamos a eliminar todo. Vamos a aprovechar y ahora para repasar las herramientas en un caso un poco más práctico, vamos a ver cómo queda la miniatura que estaréis viendo en este vídeo. Vamos a dibujarla ahora mismo. Yo siempre utilizo un par de capas, la primera como borrador y la segunda ya donde paso el dibujo a limpio. Vamos a elegir este trazo mismo. Primero lo que voy a hacer es, voy a bajar un poquito la opacidad, así a la mitad. Y ya está listo. Y ya está listo. Vale, pues ahora lo pasaríamos a limpio. Creamos una capa nueva. Y aquí hay dos formas de repasarlo. Voy a bajar incluso más la opacidad de la capa borrador. Yo estoy dibujando con una tableta digital, pero en el caso de que no tengas y hagas el dibujo a mano y lo hagas una fotografía o lo escanees para importarlo al programa, tienes la opción de utilizar la polilínea. Puedes dibujar con el ratón, porque indicas el principio y el fin de la línea. Y sin soltar, puedes hacerle la curvatura que quieras. O seleccionando la opción de línea. Por defecto en el programa nos viene siempre línea recta, quiere decir que yo dibujo una línea y ya no la puedo mover. Pero si quieres y pones la opción de curva, una vez que soltamos, da opción de ponerla donde queramos. Entonces también es otra alternativa muy buena. Yo de momento al dibujar con la tableta, prefiero hacerlo con la herramienta lápiz. Y si quiero corregir alguna línea, como os hemos comentado antes, podemos ir a la opción del puntero blanco y se retoca. Otro consejo muy bueno para pasar a limpio las ilustraciones es la herramienta de cúter. Cuando quieres hacer un trazo, para que sea sin irregularidades, quieres que sea natural. Entonces haces el trazo así. Imagínate que el trazo queremos acabarlo en estos puntos. Claro, si yo intento frenar justo en la intersección para luego poder pintarlo, no me queda natural. Lo natural sería hacer un trazo recto. Pero claro, tengo aquí que luego borrar con la herramienta y te puedes comer un poco de la línea anterior. ¿Cuál es el consejo de la herramienta cúter? Es tan fácil como mantener la tecla T y pasar el ratón por encima. Y hace esto. Esto es muy práctico. Si tengo que hacer varias líneas, las puedo eliminar todas con un corte perfecto. ¿Veis la diferencia de la que he hecho acabando el dibujo en la intersección? Los puntitos que hay aquí y luego el trazo recto, que prácticamente ha sido perfecto. Aquí por ejemplo se puede apreciar que bien va la herramienta cúter. La oreja no quiero acabarla justo en la intersección. La empiezo antes. Y ahora hago los cortes. Lo mismo con el cuello. Lo mismo con el cuello. Podemos copiar y pegar los vectores. Así nos ahorramos la mitad del trabajo en muchas ocasiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tendríamos el dibujo básico pasado a limpio. Y ahora en la siguiente clase podemos ver el tema de paletas de colores y cómo pintar ilustraciones. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!